Si esta canción Subele al radio cuando la escuches Es nuestra canción Si esta canción Te hace recordar Cuando en mis brazos fuiste princesa Reina por amor Cierra los ojos En ese momento En tus labios rojos Sentirás mis besos Si esta canción Te habla de mí No es mi intención El hacerte sufrir Con nuestra canción Vas a revivir Y volverás a sentir mis caricias Muy cerca de ti Cierra los ojos Tan solo un momento Y en tus labios rojos Sentirás mis besos Y en tus labios rojos Y en tus labios rojos Y en tus labios rojos Con nuestra canción vas a revivir y volverás a sentir mis caricias muy cerca de ti Cierra los ojos, tan solo un momento y en tus labios rojos sentirás mis besos Si esta canción te habla de mí, no es mi intención el hacerte sufrir Con nuestra canción vas a revivir y volverás a sentir mis caricias muy cerca de ti Si esta canción te habla de mí